Querida, querida, ¿eh? Déjame, utiliza tus brazos en el estudio Ven, déjame, un mundo al revés, tú me quieres hoy Yo te daré, eres el mundo al sol, mi barca, un sexo, amor Y no te preguntas que digan quién soy Abrir tus brazos, soñar tu calor Hoy vuelvo en la cama, solo estoy yo Al despertar de tu espalda, prueba tu amor Y que no robe el sueño Un suspiro Déjame ser El protagonista de esta hora Déjame ser también La hoja que cae Corpar tu cuerpo Yo, yo cambiaré Toda esa prisa Y te daré Y no te preguntas que digan quién soy Abrir tus brazos, soñar tu calor Un huevo en la cama, solo estoy yo Al despertar de tu espalda, probar tu olor Y que no robe el sueño Un suspiro Un suspiro Un suspiro Un suspiro Un huevo en la cama, solo estoy yo Al despertar de tu espalda, probar tu olor Un huevo en la cama, solo estoy yo Al despertar de tu espalda, probar tu olor Un suspiro 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 Un suspiro